Pues tus hijos valientes y altivos que veneran la paz Un triunvirato, un grupo de militares que dio golpe de estado a Lucas García Y ese grupo de militares tenía como líder a Efraín Ríos Montt Prácticamente era quien encabezaba Entonces les estaré hablando de qué fue lo que hizo esa junta militar de gobierno Estando en el poder, ya que no duró mucho tiempo Pero hoy aquí en Viva Guatemala les contaré cómo pasó Y quiénes conformaban la junta militar de gobierno Y de cómo fue la dictadura de Efraín Ríos Montt Ya estando sólo él en el poder Así es que no olviden darle like al video por favor Además suscríbanse a mi canal y los que ya lo han hecho les agradezco grandemente Y no olviden dejar sus comentarios Porque de esa forma me estarán apoyando para poder seguir subiendo más contenido a mi canal Comenzamos con la historia Viva Guatemala Bien, para esta ocasión comenzamos con el golpe de estado El 23 de marzo de 1982 ocurrió un golpe de estado que marcó la historia en Guatemala Contra el gobierno de Romeo Lucas García Que llevó al poder a un triunvirato militar encabezado por el general Efraín Ríos Montt Ahora la junta militar de gobierno se integró con los generales José Efraín Ríos Montt, Horacio Egberto Maldonados Y el coronel Francisco Gordillo Entonces el 23 de marzo de 1982 El general Efraín Ríos Montt daba su primera conferencia de prensa a las 17 horas Anunciando que se había gestado un golpe exclusivamente militar Y que el ejército llegaba como salvador de los valores del pueblo Aquí les dejo un corto y tomen ustedes sus propias conclusiones Que tuvo por objeto desconocer al gobierno Lo hemos hecho y hemos controlado la situación El que tenga armas contra la institución de armas Tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado Estamos Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decir al pueblo Estos son los derechos constitucionales Que hay que acuse y que hay que no defenderse El gobierno militar fue aplaudido por la población Ya que fue un proyecto político que buscaba ganar la confianza del pueblo Las sombras de fraude sobre las elecciones del 7 de marzo de ese año Una marcada corrupción y el rápido avance de la guerrilla Fueron el estandarte con que los militares justificaban el movimiento golpista Contra el entonces presidente general Fernando Romeo Lucas García Entonces en los días previos Al golpe de estado en el país se vivía un ambiente de inestabilidad Debido a los atentados de la guerrilla Y el acoso del ejército contra la población civil Sobre todo en áreas rurales El conflicto armado interno que vivía el país era más intenso aún Días después, el 9 de junio del mismo año 1982 Esta junta militar queda desintegrada Dejando al mando al general Efraín Ríos Mon Quien asume el poder como mandatario de la República de Guatemala Aquí es donde nos adentramos ya al actual gobierno de este personaje Efraín Ríos Mon Hablando un poco de la vida personal de este exmandatario Sabían ustedes que a la edad de 17 años ingresó al ejército como policía militar En el cuartel general del ejército en el fuerte de San Rafael de Matamoros Este personaje fue director de la escuela politécnica Era general cuando presentó su candidatura en las elecciones presidenciales de 1974 Y fue derrotado El 23 de marzo de 1982 El general José Efraín Ríos Mon ganó tras un golpe militar Derrocando al general Fernando Lucas García Antes de la transición presidencial Durante el gobierno de Ríos Mon El conflicto armado interno alcanzó sus máximas cotas de violencia Para que los guerrilleros pudieran tener una libre participación política Ríos Mon dio amnistía a través de la televisión nacional Estas acogieron más de 15.000 guatemaltecos Pero tras la escasa respuesta a su petición El 9 de junio de 1982 Ríos Mon se autoproclamó jefe de estado Anuló el poder a los coroneles Héctor Maldonado Schatt Y Francisco Luis Martínez Guardillo Mientras que concentró a todos los elementos del ejército En los cuarteles cercanos a la capital En donde descansaron durante un mes El 30 de junio de 1982 Ríos Mon dio un discurso Titulado Estamos dispuestos a que reine la honestidad y la justicia Mencionó que el gobierno se daba cuenta De que habían guatemaltecos Que por temor a ser asesinados No habían hecho uso de la amnistía Sabemos que es necesario desprendernos un poco de ese yo De ese mí Que nos recordemos que hay un tú Que nos recordemos que hay un usted Que nos recordemos que hay un nosotros Y esto es muy importante Bajo el punto de vista de individuo Bajo el punto de vista de familia Bajo el punto de vista de nación Yo quiero que Que como guatemaltecos Entendamos De que no somos Los únicos en el mundo Sino que somos Una nación Además Se crearon las patrullas de autodefensa civil Que venían siendo algo así Como la PNC Y según datos históricos En 1985 Llegaron a tener aproximadamente 500 mil patrulleros en todo el país El objetivo era tener Grupos de hombres civiles Organizados por la institución armada Como fuerza paramilitar complementaria Estos Pretendían aislar A los movimientos guerrilleros Y controlar a sus comunidades Ahora bien Según datos En junio de 1983 El departamento de la defensa De los Estados Unidos Recibió un mensaje De su oficina de inteligencia En Guatemala Este explicaba Que se esperaba Un golpe de estado En contra de Ríos Mon Que podría ocurrir Entre el 30 de junio Día del ejército Y el 2 de agosto Día de la conmemoración Del levantamiento De los cadetes Contra los liberacionistas Y una vez más El gobierno de los Estados Unidos Interviniendo En los asuntos políticos Guatemaltecos Y así fue Finalmente Ríos Mon Fue derrocado El 8 de agosto De 1983 Por un golpe de estado Ejecutado por el general Mejía Píctores Su propio ministro de defensa Quien en efecto Inició la transición Hacia los regímenes Democráticos Del país Ahora bien Como dato curioso José Efraín Ríos Mon Fue un general Retirado guatemalteco Conocido por haber Encabezado la dictadura En el país Entre los años De 1982 Y 1983 Como presidente de facto Nació el 16 de junio De 1926 En el departamento De Huehuetenango Guatemala También fue Fundador del partido Frente Republicano Guatemalteco FRG Partido con el cual El exmandatario Alfonso Portillo Ganó la presidencia De la República De Guatemala En el año 2000 Por cierto Uno de los mejores gobiernos Que ha tenido Guatemala Y El 10 de mayo De 2013 Fue condenado A 80 años De prisión Por genocidio Y Crímenes Contra la humanidad Pero como todos sabemos Esta sentencia Fue anulada El 20 de mayo De 2013 Por la corte De constitucionalidad De Guatemala Finalmente Río Mon Falleció A la edad De sus 91 años El 1 de abril De 2018 En la ciudad De Guatemala De Guatemala ¡Gracias!